Hola, ¿cómo has estado? ¿Qué haces por aquí, te he extrañado? Eres como una mariposa Con tu vestido al viento vas Jugando entre las rosas No, 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 luego nos abrazamos Y recordamos el tiempo cuando los dos Hacíamos el amor Como hojas al viento Dejo caer su vestido Y a la luz de la luna me enamoró Nos olvidamos del tiempo De los dolores vividos Y juntos los dos Vimos el amanecer Oh, oh, oh Yo no comprendo con tantas mujeres Me prefieres a mí Por otro lado yo con tanto sombre Solo te quiero a ti Quizás me hiciste una brujería Que me tiene pensando noches y días En las cositas que tú me harías Si conmigo estaría, pero tú dices que yo soy mala Que solo sirvo pa' la teara Esos son todos los malos consejos Que te dio tu amigo Chimbala Yo sé lo que tú estás haciendo cuando tú te encuentras con él Él te dice que no vuelva conmigo, pero Tú sabes que yo te quiero, así que cuidado si te dejo influenciar el chiquitico, eh Tú pensabas que yo me iba a morir Me iba a morir, ay, hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz No iba a ser feliz, ay, hombre Pero si tú no me quieres, me quiere la otra Me quiere la otra, ay, ay Y si te vas de la casa, vuelvo y me toca Vuelvo y me toca, ay, ay Tú lo verás que ya no te voy a buscar Me guamo está pa' Dubai, pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo, que por qué aquí no se puede Y me dijo, porque son celosas, te dan tu fuertazo por cualquier cosa Son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza Tú pensabas que yo me iba a morir Me iba a morir, ay, hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz No iba a ser feliz, ay, Dios Que si tú no me quieres, me quiere la otra Me quiere la otra Que si te vas de la casa, vuelvo y me toca otra Vuelvo y me toca otra ¡Pachateame, mamá! ¡Jobanoche! ¡Jobanoche! Porque mueve el pum, porque mueve el pum, porque mueve el pum Lo mejor del mundo está soltero Me rinde mal dinero Una fila de trasero Pa' hacer lo que yo quiero Lo mejor del mundo está soltero Me rinde mal dinero Una fila de trasero Pa' hacer lo que yo quiero ¡Ey! Pa' eso que tú quieres te sojero Pa' no tener una cosa que controles tu dinero Y nadie que te llame cuando va pa'l agujero Pero no te apures, que ese karma tuyo yo le espero Mala agradecido, mujer Diego Te olvidaste cuando me mojábamos en el acuacero Y si me busco otro caballero Tú vas a ser primero que me va a decir ¡Ero, lero! Ya lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás ¡Pato, ratón! Ya lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás ¡Poque mueve el boom! Paga mueve para el boom, paga mueve para el boom